Medalla deuda Más información www.mesmerism.org Música ¿Y que luz? ¿Qué pasó, por qué? El sol es tan a ver es increíble ¿Qué pasó? Mira, ese man está robando Oye Dios mío, con seguridad que tenemos en este país, ya en plena luz del día Pítale de nuevo, pítale de nuevo Ay no Por cierto se le puso en verde Fuiiste Qué ganas de tirarle el carro encima, pero si yo le tiro el carro encima, de seguro me llevan presa a mí y él sigue robando Y no va a ser En este país estamos como estamos Pero mira, mira, ahí va todavía Y mira Dios, ese señor lleva todo ahí, me imagino que su trabajo Oye pero no puedo creer que no se hayan dado cuenta Dios mío Pero ese señor, Dios, por qué no se da cuenta, que miren por el retrovisor Ay Dios mío Mira, ahí van, ahí van, ahí van Ni cómo meterse, imagínate que saque ese hombre una arma o algo y me dispare por meterme yo Pero acércale el carro para que se más, mira Eso pasa cuando tenemos un semáforo en rojo Así estamos ahorita, miren Uno no puede, es plena luz del día Oye en plena luz del día Casi tres de la tarde Dios mío, ese señor se está robando Casi las tres de la tarde Oye, no, es que si te bajas tú imagínate Mira eso Ay, no, hay que llamar a la policía Hay que llamar a la policía No, no, porque si uno se mete, Dios mío, imagínate Uno es la que queda Mira, ese chico está bien Uy, no No hacen nada La gente no hace nada Mira, ahí está Oye Oye, oye Vamos a decirle, vamos a decirle a estos manes de acá al frente Ese señor ni siquiera se ha dado cuenta Pobrecito, Dios mío Pero mira Ay, es que iban a dejar el mercado Iban a dejar mercadería Pero Ahí parece que se dio cuenta Ahí parece que se dio cuenta porque paró Señor ¡Pana! ¡Le robaron! ¡Le están! Vamos a explicar ¿Habro? ¡Sosierente! Gracias por ver el video.